He seguido tus pasos, he caminado tanto, siguiéndote a ti Tú bien sabes que mientras crecía, en mí estaba tu risa, tus gestos, tu sentir Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, Fabio, cuánto me hacías falta Recordar esos momentos es algo especial Me tomabas en tus brazos, me decías hija te amo y al final de todo siempre me cantabas un canto Yo le doy gracias a Dios por ti Padre me has hecho tan feliz A ti te dedico esta humilde vez que sale de mi alma brotando profundo aliento A ti te dedico mi canción que en mi simple papel expresaría lo que siento por ti A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando llegara tarde estuviste siempre allí A ti mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí Eso es también, denle un fuerte aplauso al Señor, cada uno de esos niños que saben reconocer y agradecer a sus padres el trabajo, el esfuerzo, felicidad a cada uno de sus padres, la que está aquí en esta tarde Le damos gracias al Señor Es un privilegio muy grande, hermanos, tener un padre, ¿verdad? Padre significa apoyo, significa profesión, significa seguridad para un niño Significa todo, significa su héroe Así que estamos muy contentos, ¿verdad? Y es un privilegio muy grande ser padre, siento yo, ¿verdad? Como madre también, pero también hay aquí hermanos que no tuvieron sus padres a la paz Y también ellos ven, ¿verdad? Y en este día quiero decirle a aquellos que no tuvieron un padre Que no están solos, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él es padre de huérfanos y protector de viudas Dicen, es Dios en su santa morada Y que Él hace habitar en familias a los desamparados ¿Cuántos no creen así? Así que si tú no tienes un padre o no lo tuviste Tienes el mejor padre de los cielos Que es cobertura sobre cobertura Y es algo, hermanos, algo precioso, poderoso Lo que los niños quieren cantar Porque no solamente quieren cantar y honrarte a ti, padre Sino que quieren declarar esa cobertura que tú tienes Cobertura sobre cobertura de Dios Ellos quieren en esta tarde honrar a ese padre celestial Que ellos saben y entienden de que si no fuera por ellos Tú no tuvieras esa cobertura sobre ellos Y ellos saben que tienen esa cobertura perfecta De parte de cada uno de sus padres Porque ellos aman a Dios Y porque tienen esa cobertura de Dios Así que en esta tarde van a pasar todos los niños Y van a intentar una alabanza al padre que está en los cielos Como dice Efecio, de quien toma nombre De toda familia en los cielos y en la tierra Ese es mi padre, ese es tu padre Ese es el padre de todos Así que en el nombre de Jesús Hay una alabanza especial que yo voy a cantar Y se llama El Padre que siempre soy es Delante niños Y se llama El Padre que siempre soy es Y se llama El Padre que siempre soy es El Padre que siempre soy es El Padre que siempre soy es De las cosas tan hermosas que creaste para mí Y es asombroso Que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Y marcas el camino Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que a tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el Padre que siempre soy bien Mi amor eterno, mi razón de ser Mi luz de compañía En cada uno de mis días Eres el Padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer Viviendo la vida Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que a tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el Padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi luz de compañía Estás conmigo Y eres el Padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi luz de compañía En cada uno de mis días Eres el Padre que siempre soñé Y 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 eres el Padre que siempre soñé Gloria a Dios hermanos, vamos a pedirle a los, fue un error, como dice el hermano René, fue un error de producción, así que vamos a pedirle a todos los niños que vinieron, que pasen y se acomoden ahí, vamos a entornar esta canción para nuestro Dios, pero con todos los niños allá al frente, porque yo creo que ellos quieren cantarle que su papá lo vea, su papá que está aquí y su papá que está en el cielo ya lo vio, pero ahora que lo vea su papá, así que si los niños, los de las banderitas, tú te pones allá mi amor, en la esquina y tú allá, y ustedes suben para arriba y ahí siguen los demás niños, por favor. Gracias. 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 Padre, este día te pedimos perdón. No merecemos nada más tu misericordia. Nosotros no somos nada si tú no estás con nosotros. Día a día dependemos de ti. Y hoy queremos rendirte en adoración, en gratitud, para amor y condicionar. Gloria a Dios. Que tienes para nosotros. Eres el Padre. Amén. ¿Puedo pasar el mano Nelson Pineda? Gracias. 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 Gracias.